Al menos 30 muertos, según una televisión estatal iraní, al derrumbarse un edificio comercial en llamas en Teherán. Hay decenas de heridos. La televisión pública iraní difundía en directo las imágenes del incendio cuando de repente se vino abajo. El inmueble había sido evacuado, pero decenas de bomberos se encontraban dentro luchando contra el fuego. La agencia de prensa oficial iraní Irna asegura que unos 200 bomberos habían acudido a sofocar el incendio. El plasco de 15 plantas era uno de los inmuebles más antiguos de la capital iraní y albergaba un centro comercial con unos 400 negocios. Las fuerzas de tierra del ejército iraní se han desplegado en el lugar de la tragedia para ayudar en las tareas de socorro a los bomberos que tratan de rescatar a sus compañeros.